estudiar el colegio, que llegó a tener cerca de 400 alumnos y un enorme prestigio. Recordemos que a la época la fundación del colegio Concepción de Uruguay no tenía más de 5.000 habitantes, o sea que esto demuestra también que más allá de la concentración de habitantes había una enorme voluntad de trascender hasta los límites provinciales en esta tarea, sobre todo tomando conciencia de que a la época existían solamente tres establecimientos educativos secundarios. En una etapa de un par de años, en esta escuela de primeras letras, ya el proyecto del colegio de Uruguay, donde se iría a formar la clase dirigente que desde Entre Ríos intentara la federalización del país, la fundación de las instituciones importantes y sobre todo la constitución colocada por encima de cualquier otra circunstancia, que avala suficientemente esta preocupación y este enorme interés que tiene Urquiza en formar a la juventud entrerriana para que el día de mañana ocupe de una manera digna y responsable los grandes cargos que la institucionalización del país pondrá en cierto modo a su disposición. Y si ustedes observan un poco, la generación del 80, fuera de algunas excepciones, pasó casi toda por las aulas de este colegio. Bueno, el año que viene ya tiene un modo de inerio, lo vamos a hablar con mucho más tiempo. Es una materia de formación, lo dice la materia del título, perdón. Formación, ética. ¿Sabemos lo que es la ética? ¿Buscarlo en el diccionario? ¿Tal mismo diccionario? Sí. ¿Sí? ¿Podemos buscar ética que es? ¿O alguien sabe qué es ética? Hola chicos, buenos días. Buenos días. Vamos a sacar los útiles. Vamos a poner la fecha de hoy, sacan los útiles. Y a ver, vamos a estar sola y ponen la fecha de hoy. Hoy es martes 16 de marzo. ¿De qué año, Sofía? ¿De 2000? ¿De 2010. Muy bien. ¿De 2000? Bien. ¿Van cogiendo la fecha ustedes? Y acá este Leo, vení ponen la fecha, por favor. Bueno, yo hice mi escuela primaria en este pueblo, cuando este pueblo era una aldea de 2.000 habitantes y tenía una única escuela. La escuela es la escuela número 20, justo José de Urquiza. Y bueno, es hermoso recordar que cruzábamos el campito de la estación en dirección a la escuela. Íbamos todos juntos los chicos del barrio y volvíamos. Pero si yo te tengo que contar lo que más lindo, lo que más recuerdo y valoro de mi escuela, es que teníamos una sola maestra, ¿no? Por grado. Y la maestra era, se preocupaba por cada uno de los alumnos. Las aulas estaban muy pobladas, tenían 45, 50 alumnos, como era la única escuela. Y venían muchos chicos de la zona rural, de familias numerosas en ese entonces. Era una única maestra que se preocupaba por cada caso. Tanto que me acuerdo que de dos que tuve muy cerca, que llevaban a la casa a los chicos para ayudarlos cuando quedaban retrasados en algún tema. Y era hermoso verla trabajar alrededor de una mesa en la casa, sacándolos a flote en cada situación. La literatura, el cuento que teníamos, ¿no es cierto?, que habíamos leído para poder hacer la pequeña ejercitación, la evaluación. ¿Quién se acuerda del título del cuentito, del cuento que leímos los otros días, que lo leímos todos? ¿Cómo era? A ver. ¿Quién se sentó arriba del libro? Ah, dios, sobre, sobre, sobre mi dedo. ¿Quién se sentó sobre mi dedo? ¿Y qué pasaba ahí? Después nos pasamos para ahora, nos podemos evaluar. ¿Qué hicieron los sectores inmigrantes como aquellos sectores que pueden reemplazar a la población nativa? Ese es el esquema de civilización y barbarie. La política implementada es enviar a la población nativa a la lucha contra el indio en la frontera. Bueno, las grandes matanzas de gauchos que se realizan durante la presidencia de Mitre y la guerra de policía que se le declara a la población nativa. Y lo que plantea es un esquema de educación popular, de educación común, en donde se puede ir integrando a la nueva población que está ubicándose en la Argentina sobre la base de una serie de elementos que basan dando esta idea de nacionalidad. O sea, ¿cómo construir una idea de nación a través de la educación? Sarmiento hablaba de educación popular, pero para Sarmiento la educación popular era la escuela. Lo que pasa es que tenemos que ver esto, que para Sarmiento la educación popular era la educación común y el concepto era muy democrático, pero Sarmiento previamente había hecho una decisión y había sacado del escenario a la población nativa porque él consideraba que no iba a aprender nunca. Él decía, pobre Bolivia, pobre México, que no terminaron con su población indígena. Entonces, bueno, lo que está en Facundo. Hecha esa decisión, él propuso un sistema que fue democrático, que fue un sistema que logró integrar a los inmigrantes y logró integrar a la propia población que Sarmiento es india. Y eso lo llamó educación popular. Obviamente que apuesta a la educación para instalar un determinado sistema político, un determinado sistema económico, pero en la educación están las bases de otras transformaciones y la educación genera una dinámica o generó una dinámica que, si fue o no tenido en cuenta por esa clase dirigente, permitió un proceso de transformación social y de cambio político que se experimentó en muy pocas décadas en nuestro país. En el 11 de abril de 1870, Justo José Urquiza es asesinado en su residencia de San José por el movimiento revolucionario encabezado por Ricardo López Jordán. Esto genera un gran movimiento y disturbios en la provincia, más allá de que López Jordán se hace cargo como gobernador de la misma, pero Sarmiento decide intervenir en la provincia y terminar con el último foco, podríamos decir, federal, de lo que era el contexto nacional. Ya Mitre había terminado durante su presidencia por las resistencias federales y había entaliado gobiernos liberales en todas las provincias. Entre Ríos era la única que subsistía con alguna estructura del viejo partido federal. Así que esta es la oportunidad para intervenir sobre la provincia de Entre Ríos y en ese contexto que se va a fundar la escuela normal en la ciudad de Paraná y posteriormente una escuela de preceptores en la ciudad de Concepción del Uruguay. Las escuelas normales van a ser complementarias, o sea, van a sumar a las posibilidades educativas que brindaba a la provincia de Entre Ríos, porque tienen otro tipo de objetivo y de función. La escuela, fundamentalmente la escuela normal de Paraná, va a ser un centro formador de docentes, o sea, la escuela normal surge con la necesidad de formar maestros para poder extender este proyecto sarmientino a todo el territorio nacional en la búsqueda de que cada una de las escuelas primarias tuviera docentes profesionales. Es una profesionalización de la función docente que hasta el momento se hacía con gente que estaba capacitada, con gente idónea y demás. Otro hito importante va a ser durante la administración de Raseo, la creación en 1883, o primero la incorporación a la constitución reformada en 1883, de los principios de la educación gratuita y laica, promovidas por el Estado provincial, y también la creación del Consejo General de Educación. Ese Consejo General de Educación va a estar integrado por graduados de la escuela normal, o sea que un conjunto de jóvenes profesionales que con todo el idealismo del normalismo se han incorporado a la burocracia estatal. Y obviamente se va a traducir en logros, o sea, al principio en una capacidad estatal que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo y quienes fiscalizaban el funcionamiento del sistema educativo, que eran los famosos inspectores escolares, y que va a entrar, y bueno, que va a experimentar una madurez y logros a principios del siglo XX. Podemos decir que de la escuela normal de Paraná van a surgir diversos...